Bueno señores, estos de la oposición andan así y les voy a enseñar este cómo pues el Fortín Magaño empezó a dirigirse mal Dirigirse mal a Laila Bukele que es la hija del presidente y aquí les voy a tener los detalles de todo esto Y pues también vamos a hablar de que la Evelyn, aquella de la UCA, bien enojada de que Bukele dictador Y que la velita y que el meteorito que va a pegar en la tierra y va a rebotar en El Salvador Y que la velita roja y que el Bitcoin se va a pasear y que todo es culpa de Bukele Les voy a enseñar pues todas esas, lo que ella dijo, vamos a empezar por eso Vamos a empezar con algo de que vaya, yo se lo digo a los salvadoreños Tanto diáspora como salvadoreños ahí en nuestro país sobre lo que es el Bitcoin Vamos a hablar sobre lo que es de Bitcoin, entonces lo que ella dice o se refiere como al uso obligatorio Mire lo que dice No como simple gobernante o pinche político, sino que si usted compórtese como un verdadero estadista Y reconozca que el uso obligatorio del Bitcoin es una mala idea, fue una mala decisión Yo no sé dónde esta señora leyó de que el Bitcoin es obligatorio El Bitcoin es opcional, ok? El que lo quiera usar, que lo use y el que no, que siga utilizando dólar Pero que mañana no vaya a estar llorando de que no hizo dinero o que su inversión no incrementó Porque lo tenía una cuenta de ahorro del banco Yo conozco a mi gente cuando miren allá, mirenme, le mandó saludos a la María Julia La María Julia es la única en la colonia que está invirtiendo en el Bitcoin Y que le está yendo bien pues, y después le van a ir a tocar María Julia, ¿cómo es que hiciste el dinero? Así van a andar Pero bueno, volviendo al punto, lo que está hablando ella del uso obligatorio Vaya, el uso obligatorio que hable el artículo no es para los ciudadanos Viene siendo más que todo para los negocios, que se yo, McDonald's, Burger King O sea, el negociante, vaya El que da un producto porque le paguen algo, ¿me entiendes? O sea, el que vende algo, ¿me entiendes? Y pues alguien se lo compra eso, para ponérselo sencillo Bueno, pero miren esto, miren esto, ok Hay varias opciones que vos tenés en el archivo wallet Que te manda Bitcoin y se convierte en el dólar O sea, no hay excusa, vaya No hay excusa Ahora, yo vengo y le repito porque yo estuve en El Salvador Pues, y sí, es cierto Este, el agente salvadoreño No le está entrando varios negocios Aunque muchos ya lo tienen No le están entrando que porque la velita Porque el archivo se trabó Que el meteorito que va a caer de la luna y va a rebotar en El Salvador Que la velita roja Que busque el dictador Que Bitcoin se va para cero No saben utilizarlo No quieren porque miran una velita roja Y se asustan Vaya, sea cual sea la razón Bueno Pero mírenme, yo siempre les pongo un ejemplo Vaya, si yo quiero comprarme una hamburguesa Y yo ando Bitcoin Porque yo ando a El Salvador y voy a utilizar Bitcoin Yo no uso el dólar, pues Yo voy a mi país a utilizar Bitcoin Vaya, si el burger aquí me dice No, aquí no aceptamos Y McDonald's me da Yo voy para McDonald's Vale, le pongo el ejemplo Si yo voy allá A comprarme una charamusca Y la doña Me dice Mire, yo no le acepto el Bitcoin Porque la velita roja Que el meteorito que va a caer Que la guerra con Rusia Y que busque el dictador Pero yo miro que la otra Allá en el mercado de la Sacamil Está vendiendo minutas Y me dice que acepta el Bitcoin Yo a la primera no la voy a comprar No la voy a comprar Yo mira la segunda que tiene Bitcoin Y le voy a dar más Le voy a dar un tip Porque me hizo la charamusca ¿Quién perdió? Yo perdí Porque la velita roja Y que el meteorito que va a pegar ayer Que la guerra con Rusia Que busque el dictador Yo perdí No Yo sé la inversión de Bitcoin Y Bitcoin yo sé que Tiene sus bajadas Pero tiene sus subidas buenas también Una inversión, hombre La que perdió fue la que me dijo que no Porque no quería el Bitcoin Dijo aquella No queremos Bitcoin por eso Porque hay personas que Que no lo quieren usar Y ella quiere la fuerza Que lo hagamos Que lo compramos Hacemos el dinero No Bitcoin No queremos el Bitcoin nosotros No acabamos el Bitcoin No acabamos el Bitcoin Así andan Que el uso obligatorio Que no sé qué Y que la ganó fue la otra Que puso un rótulo Y todavía le voy a dar tip Consejo Para mis hermanos Salvadoreños Que tienen un negocio Y que le tienen miedo al archivo Y que el meteorito Que va a caer allá Y que la guerra con Rusia Y que la velita está roja Que busque el dictador Consejo Bitcoin y el blockchain Son parte de la tecnología Yo Nosotros Todos nosotros Nos tenemos que adaptar A la tecnología No la tecnología Se va a adaptar a nosotros Se lo voy a repetir otra vez Nosotros Nos tenemos que adaptar A la tecnología No la tecnología Se va a adaptar a nosotros Eso nunca va a pasar Nos tenemos que adaptar Hombre Es el futuro Ahí está Aprovechen Aprovechen Que en el archivo wallet Tienen una gran herramienta Omar que el archivo wallet Se traba Hay un montón de carteras Hombre No solo existe el archivo wallet No le tengan miedo al bitcoin Bueno señores Pasemos de noticias Y miremos Como es el fortín Magaña Pues de cierta manera A ver Hizo una Una mala mención Sobre la hija Del presidente Bukele Y aquí se los voy a enseñar Como él se refiere A la hija Del presidente Bukele Para alquilar un avión privado Irse con una Royal family Y como seamos De la familia real En donde van dando besitos Y haciendo puras Payasadas Desde la monita Hasta la esposa Donde van dando besitos Y haciendo puras Payasadas Desde la monita Hasta la esposa Juelule En serio En serio Fortín Ok Primero Si ellos son familia royal O sea lo que sea Ellos pueden hacer Lo que quieran Alquilar un Este Irse en avión privado Busquele El presidente de El Salvador Y no solamente eso Desde tiempos Tiene Él puede hacer Lo que quieran Representan a El Salvador Y a vos Que te importa Si lleva a la familia O no Número uno Número dos Te referiste Es mala La hija del presidente Te va a ir mal Ok Te va a ir mal Porque A ver No le puede Para los que No son salvadoreños Los salvadoreños Tenemos un lenguaje Bien diferente A muchos lados Donde a los niños Pues les decimos Hipote Bichos Bichitos Y esas palabras Que yo le mencioné No son A ver No son tan Ofensivas Vea Pero cuando vos Utilizas El A ver La expresión De decirle Mono O mona A un niño Ya es Otro Ya es otro Nivel Un poco Más Ofensivo Porque después Del mono O mona Siempre va Seguido Por una mala Palabra Ese mono Esa mona En el lenguaje Salvadoreño Urbano Va acompañado De una mala Palabra De una mala Expresión Porque se le utiliza Para ofender A otra Persona A un niño Pues a un infante Más que todo Entonces Ahí te vistes Mal Muy mal De ofender A la hija Del presidente El salvador Primero Porque es una familia Segundo Porque es el presidente El salvador Y aunque vos no te guste Y vos seas Un gran Anti Bukele Tienes que respetarlo Lo tienes que respetar No tienes otra Y a decirle Bueno Hay a uno Univisión Me acuerdo yo Que se metió En problemas Porque le dijo A la esposa De De Obama De que parecía ¿Me entiendes? Y Y lo despidieron Entonces Claro que después Este El fortín Magaña Yo Al ratito Como que le pegó El click O sea Le dio duro Y trató Como de defenderse Y miren lo que dice Los salvadoreños Le decimos monitos A los A los A los Niños Esto no es un insulto Por amor de Dios Pero como son fanáticos Como realmente Tienen Viven en una secta Como yo le decía La vez pasada No No se trata De fanatismo Es que Es que vos Te distes cuenta Si es que Reconociste El error Rápido Pues Porque Si más bien El salvadoreño Si utiliza La expresión De mono O monita Para referirse A un grupo En lo general Es porque No lo conocen Y lo quieren hacer Como de mala gana Como de mala expresión Casi siempre Casi siempre En el lenguaje Hermano Salvadoreño La palabra Mono O mona Va Se No lo quiere decir Por un buen sentido Ahora Diferente Es que yo le diga Mira los hipotillos Aquellos Mira los bichos Mira la bicha La bichita Los bichitos Entonces Pero ya utilizar Es que los salvadoreños Saben Hombre Yo sé que Algunos van a decir No no Sabemos Es que ustedes No se dan cuenta Muchos de ustedes No se dan cuenta Porque lo utilizan Como nada Pero nosotros sabemos De que eso viene Acompañado Por una ofensa Así de que Mira ave Te va a ir mal Por eso Y en esta secta La figura Mesiánica Omnipotente De Bukele No puede ser tocada Y la sagrada familia No puede ser Ni siquiera mencionada Entonces Consideran que Esto es un gran insulto Y como quiere que le diga Pues Como quiere que le diga La pequeña Alteza Imperial Y así concepta Este No Es que no es como Decir de que Hay la sagrada familia Y no pueden ser tocadas No se trata de eso Ahí lo trataste De arreglar Porque Porque te diste cuenta Del error que hiciste De llamarla ¿Me entiendes? No se trata de eso Se trata de que Es el presidente El salvador Se trata de que Que es una menor de edad Trata pues De una familia Te estoy dando Te estoy hablando De tres cosas Y te puedo mencionar más Y vos los ofendiste Pues ¿Me entiendes? No se trata De que si aquel Se muere por Bukele No se trata Que si la gente Lo quiere Como vos decís Que acepta Que ni es eso Hombre Si el presidente Si el presidente Bukele Se ha ganado Se ha ganado Su posición Porque Ha hecho un impacto Y ha conectado Con la gente No se trata De eso Hombre ¿Me entiendes? Se trata De que es el presidente Se trata De que es su hija Se trata De una institución Familiar Y vos venís aquí Y los ofendiste Y ofendiste A la hija de él Y te referiste Es mal De que el altezo Si tiene un nombre Hombre Ella tiene un nombre O sea Que tan difícil es Decirla Y la Bukele Tiene nombre ¿Me entiendes? Entonces Ahí está señores Miren lo que anda haciendo Dejen saber ustedes aquí Que opinan de esto La verdad es que Yo lo vi mal Muy mal Y siento de que pues No le va a ir bien A este por esto No le va a ir bien Porque Ya meterse con lo que es Un niño O una niña No Así que señores Déjenme saber Antes de irnos Antes de irme Señores Quiero darle gracias A Reina Madrigal Que vino Desde Houston Texas Señora A una convención Aquí Al estado de Luisiana Aquí en Nueva Orleans Donde yo vivo Se contactó conmigo Dije yo te quiero conocer Y todo Y vamos allá Y pues le quiero dar gracias A ella Este ellos vinieron De parte de De una fundación financiera Totalmente En español Este Y bueno También en inglés Y pues bueno Señores Miren aquí Este me dejó Ella el libro Yo la verdad De que cuando fui con ella Estuvimos allá Le doy muchas gracias Porque me educó mucho En temas financieros Aquí le puedo decir De que puede haber Este consejería financiera Y pues bueno Y pues bueno De retiro Hay un montón De cosas Que los hispanos No nos educamos En tema de testamento En tema de guardar dinero Y pues bueno Aquí les recomiendo Este libro Me gustó Porque muchas veces Los mismos hispanos No sabemos Del tema Este Del social security De que cuánto te va a dar Y pues la verdad De que miren Este me gusta el libro Porque te enseña Cosas bien esenciales De cómo ahorrar dinero Este hacer dinero Invertirlo Y protegerlo Y mira Está un montón De gráficas Aquí te enseñan Este Cuadros En las que En las que tú puedes Este De cierta manera Invertir Para que cuando te retires O más adelante Podas tener Un buen dinero Ya que ustedes saben Que los que tenemos Social security Cuando nos retiremos No nos va No nos va a ajustar Y aquí ellos te dan Una consejería Muy buena Para que de cierta manera Tú puedas Este Tener un Un buen retiro Pero ahorrar Para el futuro Este Hablan mucho De lo que es el tema De los taxes ¿Me entiendes? Este libro está en inglés Pero ella se lo puede dar En español A ustedes Hablen Yo cuando hablé Con ella El tema De los taxes Yo la verdad Que me sorprendí Mucho De que Mira Muchos 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 De las personas Este Tienen la 401k Muchas personas Este Tienen el 401k Como ustedes Lo están viendo Acá Y una de las cosas Que muchos hispanos No saben Es de que Si ellos retiran El dinero Este Ya cuando Alcanzan La edad De 70 años ¿Entiendes? De 70 años Eh Eh Ellos pueden penalizarte O sea Los impuestos Con un 50% Lo que quiere decir Que juegue Lule Si vos tenés 200 mil dólares Ahorrados ahí 100 mil dólares Para el gobierno Papá Entonces ellos te ayudan A que tú De cierta manera Puedas identificar A donde tú puedes Cuando Retirar ese dinero Para que Este De cierta manera Tú puedas Eh Beneficiarte Más de los beneficios Tuyos Y te explican Bastante Del 401k Me Hay cosas que yo no sabía Que ellos me explicaron Sobre Sobre lo que es Eh Los testamentos Bro Yo no sabía De que si vos no dejabas Un testamento Quien tenía Autoridad De De un testamento Y repartir Tus bienes Vienes siendo pues El estado Donde tú estás Entiendes Prácticamente el gobierno Pues Entonces Eh Y es macaneado Pues porque si vos Eh No deja un testamento Y de cierta manera Algo Te llega a pasar Algo Pues obviamente Eh Quien Tus familiares Como los dejas Pues si tenés Eh Hijos Y todo Y Y a quien le quedan Esos bienes Y después terminan Peleándose Entonces Ellos aquí Señores Te enseñan Todo Todo eso Así que se los recomiendo Como vuelvo y repito Este Reina Este Madrigal Ahí está el teléfono De ellos Ellos están En Houston Texas Están Que tienen sucursales Pues lo que es en todo Estados Unidos Así que se los recomiendo Háblenle A ella Aquí Le díganle Ey Me mandó El Tecnoboca Así que Si usted quiere tener Un buen retiro No solamente eso Es de empezar ahorita De empezar ahorita Este Como saber Para retirarte más adelante Entre más joven Creo que te va a ir mejor Y entonces Se los recomiendo a ustedes Mira el libro Te enseña un montón De cosas Este De temas financieros Para que de cierta manera Tú puedas tener Un buen ahorro Y de cierta manera Más adelante Cuando te retires Tú puedas pues Vivir bien pues Por eso es que se dan cuenta Que muchos americanos Les va bien Más adelante Y muchos de los hispanos Nos quedamos pues Es que yo nunca tuve Esa educación Que muchas veces Este No nos queremos educar Ese viene siendo Uno de los grandes problemas Que en temas financieros Y en temas de gobierno Como vivimos esclavizados Al trabajo No nos queremos educar Y yo siento De que ellos aquí Aquí te van a dar Una buena educación A lo que se refiere Todo esto Bueno señores Ah pues Así se los dejo Señor Edúquense Consejo Edúquense mucho Este En temas legales Para que de cierta manera Usted empiece a tener Sus ahorritos Y sepa Cómo retirarse Y cosas que hacer Para el bienestar Suyo Y el bienestar De su familia Yo creo que los hispanos Necesitamos Este tipo de consejos Ya que pues Desafortunadamente No lo hacemos Pero bueno señores Déjenme saber ustedes Qué opinan De estos temas Recuerden una cosa De que Cristo El Señor Este para que tú Vengas a recibir Gracias Aquí el chucho Vacatero Les dice pues Bye bye